Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha inscrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Llevo bastantes días preparando este vídeo a ver si sale porque ya os digo que va a ser la primera vez que pruebe. Y como estáis viendo arriba a la derecha me he puesto una cara de un tío bastante guapete con el nombre de Pedro Chetado. El objetivo va a ser, con mi cuenta Smurf, en la que tengo un rango bastante bajo, jugar con algún español e intentar convencerles de que en cualquier momento me pongo hacks, que trolearle al fin y al cabo. Así que, déjame jugar. ¿Naster? ¿Quién es Naster? ¿Qué pasa, tío? ¿Te he jugado a una? Sí, dale, una, dale, una. Venga. ¿Qué mapa prefieres tú? Eh, Rialto y Sordusto. Hostia. Voy a poner también Tren, ¿vale? Que es mi preferido. Venga, vale. No vemos. ¡Tenemos víctima! Tú, ante todo, si quieres ganar, no te preocupes que yo tengo aquí la solución, ¿vale? ¿Cuál es la solución? ¿La trampita? No, 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 no. No uses trampitas, por favor. Vale, tú no te preocupes. Tú juegas normal y ya está. Digo dónde estás. Claro que no. No hagas eso. Bueno, vale. Si tú quieres jugar normal, pues jugamos normal. Tal como me meta en partida, como él ya no puede abandonar, voy a empezar a soltarle de todo. Por favor, que toque Tren, que el mapa de Rialto ya no lo juega en mi vida. Julio. Yo Rialto casi nunca lo pierdo. Casi nunca lo pierdo. O sea que podemos decir que tira del carro, ¿no? Sí, en Rialto puede ser. Lo más seguro. Vale, mola, bien, mola. En Rialto ha sido el único mapa en el que me ha sacado el perfecto. Dura muerte. O macho, está jodido que ha caído el mapa de Tren, bro. Ya. Bueno, voy a intentar establecer conversación normal con él, ¿vale? Es mi único objetivo. Que el chaval disfrute la partida, eso sí. Voy a intentar que si me vamos perdiendo me ponga chetos. Oye, que no entra. Que no entra. Se ha rayado, eh. Se ha rayado el pavo. Ojo. Hacks activados. Ha entrado, ha entrado. Menos mal, tío. Pensaba que me había hecho la V. No, no, no. Se va a tardar en entrar, macho. Tía, tiene un ordenador de última generación, ¿no? Que lo que te digo, que tú no te preocupes. Si vemos que se pone complicado, pulso el botoncito mágico y ya está, ¿vale? Venga, hombre. No digas tonterías. Si te pillan, te echan. Y además que no me gusta eso. Y luego juego para, yo qué sé, para divertirme, tío. Claro, claro. Pero que mejor divertirte que metiendo mocha random, tonto. Pero bueno, yo... ¿Cómo te llamas? Que no juego mucho este mapa. Eh... Oscar. Un placer. Soy peor. Dame un segundito que los pillo las palabras. Activado. Ya está. No pasa nada. ¿Ves cómo no se nota nada, tío? Si no llevas nada, hombre. ¿Qué tienes? ¿Quién de USPS? Tengo la USPS, sí. Pues ten cuidado que igual te quitan la cuenta con esta partida, ¿eh? No creo que tengas nada, en verdad. Está desvacible y ya está. Tiene que palmar él. Tiene que palmar él y me ponga a mirar. Joder, macho. No te preocupes, que llevan a... van fuerte. Ya te lo digo yo, tonto moja. Aquí. Aquí lo tengo. No te preocupes, ¿vale? Que antes de que acabe la partida, intenta mandarle la esquina a un amigo, ¿vale? Por si acaso. Que luego no quiero yo que me caiga a mí. Está hiper rayado. Está hiper rayadísimo, hermano. No te preocupes, hermano. Me vas un poco chetado. Sí, lo de la gira, lo que te digo. Pero que no se nota nada, tío. Las KO desde el arma de los hackers, bro. Que si te haces la doble con tiro a la cabeza a los dos, creo que llevas cheto. No, a mí no me piña, bro. Déjame el último. Te lo demuestro. ¿Dónde está tanto que los... El bombero. El bombero está dentro. Ahí dentro. Te lo quemo. Yo te lo quemo, tío. Te va pa' main. Vete pa' main. Corre. Te lo encuentra allá al fondo a la derecha. Está bajando las escaleras. Joder, macho. Qué malo soy, ¿no? No te preocupes, bro. Que te ha hecho, de verdad. Te lo digo. ¿Tú cómo te...? No, quítatelo, quítatelo. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Pedro. Pero escúchame, que ahora cuando te maten te enseño lo que hace el hack, ¿vale? Es que puedo apuntar al suelo y matarle en la cabeza. Es la polla. Ahí uno. Te ha entrado, te ha entrado. Va por la derecha. Fondo derecha. En la esquina. Allá está. Buena, tío. Qué fácil es así, ¿eh? Joder. Está detrás. Está por detrás. Perdona, tío. No te preocupes, tío. ¡No, popes! Dale, caña, bro. Lo que te digo de las skins es verdad. Tú ves que yo no tengo ninguna skin. Yo me las he quitado por si acaso me remoled. Porque tienes una smurf o lo que sea. Y estás haciendo un vídeo o algo. ¿Qué coño voy a hacer yo vídeos? Eso de pobre. Venga, coño. ¿En serio? ¿Tú dónde miras, tío? Que no te preocupes, bro. Yo a ningún lado, la verdad. Yo me espero que aparezca. Y encima tu gol me suena, tío. Qué rico te escena de guerra. No sé, algo. Tú has sido mucho a Pacha y a fiestas así de droga. Sí, bueno. Con zombies. Fiestas zombies. Fiestas zombies ahí dos. ¿Has ido a fiestas de zombies? Sí. Eh, tío. Me los voy a quitar, ¿vale? Que esto ya está hecho. Rando el tren. Me los he quitado, ¿eh? Yo no tengo ni... Yo me los he puesto, yo me los he puesto. Vale, eh... Menos 33. Una mierda de vida. No te preocupes que me los activo. Tú quieres que lo humille. Sí, lo que quieras. Por tu humilla, ¿eh? Por tu humilla, me ha humillado. Joder. Tío, que me conoce, ¿eh? Que me ha dicho lo de los zombies y todo en plan indirecta. Yo voy a entrar en plan perturbado, ¿vale? Por punto está. Muy buena, os quito. Dale caña, tío. Vamos. Ya eres el mejor. Acuérdate de lo de las c'ski, ¿vale? Ten cuidado, ¿vale? Tronco. Vale, ¿echamos otra o qué? Ya dos seguidas cuidaba el susto ¿Tú me escuchas, Oscar? Sí, sí Pues resulta que el otro día yo me creé esta cuenta y... El Prime ese yo no sé para lo que es El Prime lo tienes activo y eso es asociar tu cuenta de Steam con... Con el móvil Claro, pero tú sabes lo que hace Que así asegures más o menos que no tendrán chetos Lo que pasa aquí es que... Si yo me activo el Prime no puedo utilizar chetos Solo se lo dan el Prime a quien paga, creo Claro, cabrón Por eso yo no me lo compro, 13€ para que luego me baneen la cuenta, estamos locos o qué Ah, sí, ese sí, ¿ese de qué es, tío? Ese ping me lo han dado por ganar 12 partidas seguidas dos contrados Las 10 primeras de clasificatoria esas que no te dan el rango Pues las tuve que ganar seguidas y me dieron el puto ping Eso es otra cosa, hombre ¿Como que eso no es de eso? Pin Hydra... Pin... Estos son de... Escúchame, eso No, 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 escúchame tú, me estás llamando mentiroso ¿Cómo te van a dar un pin por ganar 12 partidas seguidas? ¿Tú quieres un pin? No... Bueno, no se pueden regalar, ¿no? No lo sé, tío, yo te lo doy, si a mí esta cuenta me va a durar 0, confirmando partida Zordo, aquí tienes que tirar tú del carro, si no me lo vuelvo a activar el cerdo El cerdo se me ha ido, se me ha ido de las manos, el cerdo se me ha ido de las manos Teme que con eso llega el Global y revienta a los Global, que es la polla Pero si eso no vale, ¿Para qué quiero yo eso? Pa' hacer un Global No, ya estás tú Ya estás tú pa' ser Global, gracias Yo no sé cómo se juega en este mapa, eh Demuestraré lo que sabes hacer, Óscar Qué grande eres, os quitar Que yo cuando tenía 13 años jugaba al Half-Life en los Cybercom, tú No, yo jugaba al 1.6 con los colegas, yo al Half-Life jugaba en mi casa Pues yo dejé de tener colegas, por la droga Y mi mejor amigo ahora mismo... eres... eres tú Tío máquina Escúchame, ¿a ti te apetece que juguemos toda la mañana? Que va, si me tengo que ir al trabajo Que trabaja tú, oquita De camarero, tío En algún restaurante En un restaurante Te puedes creer que no comp... Es que, macho... Es que me estás poniendo... Me estás poniendo de los nervios, jolega Pero es que yo no soy el que hace nada, tío Que tú tanto dale a la lengua y luego se dormía Es que yo no... toma, nada, toma Toma, toma, toma Y mata tú, que no es bueno Oh, qué bueno, vale Desactivate, te reporto, vale Venga, vale, reportame y ya está ¿Y tú de qué trabajas? ¿O solo vende droga? Yo me drogo solo No vendo ni compro ni nada Yo me drogo, yo tengo mis plantas Ya, ya, pero tendrás que conseguir... Claro, claro Yo ahora mismo voy a fumar Un poco de cocaína Venga, el humo de la vida Es de mierda, humo de mierda ¿Para qué cojones la has tirado aquí? Porque estoy hablando contigo y juego Me pone nervioso, tío Me pone muy nervioso Te zarba el culo, que lo sepa Quiere que vaya a mar, punto Sí Vete tú por ahí, vete tú por ahí Que no quiero ir contigo Todo esto vale más que eso, tío Míralo, si mata y todo Tendrías que hacer algo Planta Qué buen día ¿Qué te ha pasado? ¿Estás cieo, tú? Hostia, que estás cieo, tío El pavo no es ni mucho menos mala persona Ni nada de eso El tema es que trolear a un tío Que está tan de buen rollo es jodido, tío Porque todo se ha tomado la caña Igual fuera Me han roceado, loco Cam, 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 can Cantona Tú lo tienes detrás Tú eres tonto ¿Para qué te hago caso? Échame a la ca... No, no, no Como que no, 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 no No, no, no Una puta pedo, tronco Es una tigra, aunque sea Pero tú eres súper bueno, tío Buena, coge la ca, que está en el suelo ¿Dónde estás? Claro Ahí, derecha tuya Derecha tuya Me acabas de hacer el horrorífico Me voy a activar las trampetas Me, 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 me voy a... Escúchame, voy a plantar en el humo Tú cúbreme, ¿vale? Bueno, yo voy a hacer lo que... No te fie de nadie Con trampita, mola Lo estoy viendo Por el túnel Me dijo mi colega que no podía utilizar los hacks más de una ronda Que me los, me los quito, ¿vale? No los uses, tío Vale, unos hay Me van a puto reportar Me van a puto reportar Mira, ese usb me ha costado 30 euros Esta mierda 30 pavos ¿Para qué cojones te gastas dinero aquí? Ya, 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 ya Ya está ahí. La mirada. Sí, sí. Los mocos tan... Ahí, toma. Esto no. Eso. Te puedes querer que es que... Hay un tío vacilándome aquí abajo. La pereta esa debería de matar. No me toques luego. Pues sí, tío. Pues sí. No sé qué me ha pasado. Tiene que estar reventable. He quitado por lo menos 90. 90 cojones. Estaba tocado. Yo tengo que ir a comerme los mocos. Bueno, como veas. Muchas gracias, Tresco. ¿Quieres que te agregues de verdad? ¿Quieres ser mi amigo? Sí, sí. Vamos a ser amigos. Vamos a jugar, anda. Yo no tengo a nadie. Aquí ahora mismo con esta. Te acepto para otro día, vale, Óscar. Sin problema. Tú agregame cuando quieras. ¿Tú ves donde me has dicho que eres? De Madrid. Y tienes la cara tan guapa como la mía o eres feo. Hombre. Más feo que el de la foto soy. El de la foto es muy guapo. Ese eres tú. Sí, Pedro. Ese soy yo. Ha sido muy raro. Todo ha sido muy raro, chavales. Pero espero que os haya gustado bastante. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Y por cierto, like por los que dar un gran tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!